Luego de la publicación del Decreto Ley 19 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública, se generó la incertidumbre de si los documentos del vehículo deben ser portados por el conductor o el propietario. En realidad es aclarar una situación que se viene presentando a raíz de una mala interpretación que se le dio a la ley, que dice que no debemos portar los documentos, o bueno, dio a entender que no era obligación portar los documentos. Según la circular 601 de marzo de 2022 del Ministerio de Transporte, la responsabilidad de portar los documentos es del conductor, si bien sean consultados virtualmente en tiempo real o con documento digital o impreso, que pueda corroborar la propiedad del vehículo y su licencia de conducción. Que no necesitamos los documentos como tal originales, puede ser una copia. Tenemos una problemática grande de señal, de redes, entonces es importante aclarar que si no es posible verificarlo en el momento, al menos que tengamos una foto, una foto legible donde podamos verificar. En caso dado de que no sea posible verificar los documentos, el vehículo será inmovilizado mientras se presenta y se da la veracidad de los documentos. Evitamos sanciones, amonestaciones. En caso, digamos, de un accidente, es importante tenerlos también presentes. Ya sabe pues, para evitar dolores de cabeza, lleve siempre una copia impresa o digital de los documentos cuando salga en un vehículo. Gracias.